Música 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 Bien, estamos muy contentos de estar en la segunda región y hoy hicimos el primer entrenamiento, más que nada para sacarlo un poco del viaje y acostumarnos a poco a la cancha, ya mañana vamos a entrar en dos sesiones dos horas y media en la mañana y dos horas y media en la tarde y de a poco, bueno, se está acercando Fernando se va a incorporar al entrenamiento en la mañana muy contento de estar aquí y bueno espero que el público nos acompañe el día viernes, el domingo porque es una chance única de llegar a algún mundial Música 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 Muchas ganas fue el primer día, bueno primera tarde entrenamiento yo creo que, ahora bueno el clima el lugar, estoy bastante bien la bola pica bastante, así que yo creo que para todos nosotros nos sentimos muy cómodos acá en Antofagasta. Nico, ya en Antofagasta, aparte solamente que vive Fernando el lunes, ¿cómo está el percatillo para este encuentro contra la Australia? Bien, estamos contentos de estar en una ciudad donde la verdad que no venía hace más de 15 años, la verdad que la última vez que vine fue un torneo de menor de 16, así que la verdad que han pasado 12, 13 años en una ciudad donde tenía muchas ganas de estar en esta Copa L y mañana ya estamos probando la cancha central que es lo importante.